En cada tema, ¿cuál es la política pública que nos convoca a todos? Vamos a poner un ejemplo, educación. ¿Queremos educación pública de doble jornada y de calidad? Para todos los chicos de Argentina tenemos la ley. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? Y tenemos una política pública más allá de quién gobierne. Uno mira, por ejemplo, algunos países de Europa, ahora España, con los problemas que tiene. Porque, sin embargo, el país continúa funcionando porque los estamentos intermedios no cambian con los políticos de turno. Y hay políticas públicas. Nosotros no tenemos políticas públicas. Son todo como manotazos. Cada uno inventa algo nuevo y lo aplica. Como le parece. Pero no hay consenso, no hay acuerdos. Entonces me parece que es un problema dirigencial, fundamentalmente. De la política. Voy a aprovechar que está con nosotros Giselle, que es nuestra especialista en política, para hablar un poco de que estamos en campaña. No parece, ¿no? Porque al parecer el primer día de campaña todavía nadie accionó tanto. Sí, porque arrancó el 7 de septiembre, el fin de semana, de manera oficial la campaña. Pero sí, es como si no estuviéramos en campaña. Un poco porque en medio de la crisis el gobierno se propuso que la campaña va a ser mostrar gestión y estabilizar el dólar, por lo menos durante septiembre, bajo perfil. No va a haber actos ni timbreos y arrancarían a fin de septiembre, octubre. Depende de cómo vaya la economía. Y del otro lado, del Frente de Todos, Alberto Fernández acaba de llegar de un viaje por Europa, donde también esas fotos le sirvieron un poco para campaña, pero tiene previsto recién un acto en Córdoba por el homenaje que se cumple un año de fallecimiento de José Manuel de la Sota el domingo. Y va a ser una campaña más bien como si ya fuera presidente. Entonces la sensación es que pareciera que la campaña esta semana se mudó al Congreso por el tema de la emergencia alimentaria que viene pidiendo los movimientos sociales, la Iglesia, la CGT que hoy se juntó con Carolina Stanley y con Dante Sica y el gobierno le dijo que no la va a sacar por decreto, que ya existe. Ellos tienen ya las herramientas para reasignar partidas porque está contemplado en una ley vigente que se aprobó en diciembre de 2016. La ley de emergencia social. La ley de emergencia social. Entonces, que ellos ya tienen y que de hecho habían aumentado un 50% las partidas para merenderos y comedores. Pero en el Congreso, la oposición logró unirse en un proyecto unificado. Había como ocho proyectos presentados para declarar la emergencia alimentaria y lo presentaron hoy. Se va a tratar el jueves en una sesión especial y lo que dice ese proyecto es que estipula que se aumente un 50% las partidas presupuestarias para la emergencia alimentaria que serían, les tienen unos ocho mil millones de pesos. No tiene el número para tratarlo, pero no para aprobarlo necesitando los dos tercios. La pregunta es entonces, Chiche, ¿ayuda la oposición con esta movida en el Congreso? ¿Aporta algo? La ley no aporta nada. Porque acá lo que hay que entender, que es un problema muy serio el que estamos teniendo, no es que faltan recursos, sino que es un país que no tiene control en los recursos y muy desordenado. Entonces, apenas asumido Macri, en lugar de cortar la metodología que imperaba en la etapa del kirchnerismo, dio 30 mil millones de pesos en tres tramos, como si nada. Cuando nosotros todos sabemos que la mayoría de la gente de los sectores vulnerables está bancarizada. Ahora, si está bancarizada, cuando viene, por ejemplo, el polo obrero, que el otro día lo escuchaba, que decía que tenía tantas personas, vamos a imaginar, un número cualquiera, 50 mil. Bueno, señor del polo obrero, tráigame la lista donde viven, quienes componen la familia, quienes son. Y yo chequeo, porque si esa gente está bancarizada, lo que hay que hacer es ponerle más plata en el bolsillo a través de la tarjeta. Nada más que eso. Ahora, si yo la plata, por apriete, se la doy a los movimientos sociales en un área de las partidas que yo estuve observando el otro día, que dice pobreza extrema y no se sabe cómo se reparte, bueno, seguiremos tirando plata, seguiremos tirando plata. Entonces, lo que hay que saber es quiénes son. Si tienen tarjeta, que la tienen, ya sea por la Asignación Universal por Hijo, ya sea por el... Tienen, están bancarizados. Pero para eso los intendentes tienen que colaborar. Todos los intendentes tienen que saber cuáles son las familias en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué no lo hacen, no? No, por supuesto que no lo hacen. Pero no es nada difícil. Ahora, cuando vienen a cortarte, no te asustás porque te cortan, y le decís, bueno, yo lo voy a ayudar. ¿Cómo no, señor del tal movimiento? Lo voy a ayudar, pero tráigame nombre, apellido, DNI, dirección de estas personas a las que usted quiere ayudar. Y vamos a ir juntos. Van a ir los asistentes sociales, vamos a ver. Ahora. Ahora, ¿este gobierno tiene la cintura como para hacer eso? Porque la acamparon en la 9 de julio. O sea, me imagino a Stanley diciéndole vamos juntos y creo que... Pero, por eso te digo, apenas asumido, le dieron 30 mil millones. Si queríamos hacer algo distinto de lo que estaba haciendo el kirchnerismo, ¿por qué no lo hicimos? Bueno, ahora es tarde. Obviamente es tarde. Usted dice que por parte de las organizaciones sociales hay aprovechamiento político electoral. Pero es sabido, es absolutamente sabido. Yo no niego que los movimientos sociales vinieron a reemplazar de alguna manera lo que el Estado en muchas situaciones nos hizo. Ahora, esos movimientos sociales tienen que tener control. como cualquier organización social, fundación. Tiene que haber control. Y esto es lo que no hay. Entonces no se trata de decir ahora vamos a tener 8 mil millones de pesos más. Yo quiero saber quiénes lo van a manejar. Ahora, con toda esa partida presupuestaria que usted habla que le dio el macrismo a los sectores sociales o a los movimientos sociales. Y aún así no logró conquistar esa porción de la sociedad porque claramente, dadas las pasos, no lo votaron. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? En principio no sabemos cómo llegó esos recursos a la gente. Hace tres días me encontré con una señora que tenía 17 hijos, con el mismo esposo, 17 hijos. y lo único que recibe es la pensión por madre de 7 hijos. Pero tiene 17. Ella no tiene asignación universal, no tiene nada. Entonces quiere decir que eso está mal dado. El tema del alimento es un tema que habría que haberlo atacado desde el principio. Mi esposo se cansó de hablar con la gente, con Torello particularmente, diciéndoles que el talón de Aquiles de este gobierno iba a ser el alimentario. Y lo es. Y no alcanza con que a 10 productos o 12 o lo que fuere le saquen el IVA. No alcanza con eso. Pero tampoco se resuelve creyendo que damos plata y la gente se va a calmar. No, porque el problema es muy serio, porque no es solamente el alimentario, es la salud, es la educación. En cuestiones sociales están pasando. Una serie de situaciones que no alcanzan con poner plata. Hay un grado de insensibilidad que yo no termino de comprender. Porque no tenés que darte cuenta de que la gente verdaderamente está mal. Vos fíjate acá en Capital, las obras que ha hecho Larreta en la Villa, hoy Barrio 31. Sin embargo, la gente le votó en contra. Porque yo me acuerdo del trabajo fantástico que pude hacer con las manzaneras, barrio por barrio. Yo perdí la elección. O sea, la gente da por sentado que eso le corresponde. Y a partir de ahí quiero otra cosa. Y esto es lo que no entienden los políticos, que eso puede ser un avance. Pero a partir de ahí exijo más. Pero es la famosa manta corta, digamos, típica en la Argentina, que cada tanto reaparece. Ahora, cada vez que tenemos una crisis, bajamos un escaloncito más. Si uno piensa que en el 74 teníamos un 4% de pobres y hoy tenemos el número que tenemos, quiere decir que en cada crisis... La pobreza estructural aumenta. Yo no sé realmente cuándo tocamos fondo. Siempre hay un fondo más fondo del fondo. ¿Hay hambre en la Argentina? ¿Hambre o hay pobreza? Porque se estuvo discutiendo sobre... Hay muy mala alimentación. Seguramente hay hambre. Yo tengo dos hijas que se ocupan de nutrición y trabajan en unidades sanitarias. Y observan, una de ellas que tiene una gran sensibilidad social, me decía el otro día, vienen muchas mujeres embarazadas que no comen, que le dan un tarro de leche para el mes y que lo tienen que aguar, que son madres desnutridas que van a generar hijos desnutridos. Después mucho chico gordito, pero en realidad muy mal alimentado. ¿De harinas? Tienen... Claro. Sí, faltan proteínas. Entonces les aparecen unas manchas en el cuello que indican que hay algún trastorno ya orgánico, sea renal, sea hepático. Hay malnutrición en muchos casos y hay mucha gente que come una vez por día lo que puede. Recién usted decía que su marido le había advertido al gobierno que el principal problema es el talón de Aquiles y va a ser el alimentario. Sí. ¿Cómo se resuelve? En principio, al principio de la gestión de Macri, que fue donde él durante un año estuvo hablando con los equipos para hacerles entender, el alimento no puede ser tan caro en la Argentina. Cuando uno tiene la posibilidad de viajar por el mundo, ve la cantidad de mercados, mercaditos, ferias, que hay en todos los lugares donde el productor vende directamente al comprador sin intermediarios, ¿por qué nosotros no podemos evitar los intermediarios? Esto es una cuestión de logística que se puede realizar. O sea, los alimentos no tienen por qué salir tan caros. Ahora, claro, si nosotros en el medio tenemos una cadena a la que tenemos que responder, obviamente van a costar lo que cuestan. Y si miramos dónde quedó el sueldo de la gente después de las enormes devaluaciones, bueno, es inalcanzable. Pero el alimento, no solamente la harina, los fideos, hay que llevarle a la gente fundamentalmente proteína. Los pibes que no comieron proteína hasta los dos años son discapacitados intelectuales. Sí, lo mismo dijo Pacho Donel acá en esta misma mesa. Pero es que la verdad son discapacitados intelectuales. Ese chiquito que vos decís, el nene no me aprende, te dice la mamá. Ahí hay una cuestión de desigualdad también, porque Argentina es el mayor consumidor de proteínas del mundo, más de 100 kilos de carne por persona por año. Si sumás huevos y leche, el número se incrementa un montón. Pero pasa que en Argentina conviven dos países o más de dos países. Diana hablaba en el comienzo de aquellos que cualquier ahorrista que tiene una caja de ahorro y una cuenta comitente, hoy puede comprar un bono en dólares, canjearlo por uno en pesos y hacer una diferencia en solo 24 horas. Y eso hoy mueve más o menos 10 millones de dólares por día en la misma Argentina donde hay una enorme pobreza. Porque el tema no es la pobreza, es la inequidad. Latinoamérica lo que tiene se caracteriza no por ser la más pobre, sino por ser la más desigual. Y eso es lo que te cachetea de una manera que vos decís, ¿cómo puede ser? Claro. Y en ese sentido, ¿son los especuladores los únicos que pueden ganar dinero en este contexto? ¿Cuándo va a volver la maquinaria productiva que tanto esperan? Bueno, yo lo decía el otro día en un programa que se ve que se sorprendieron por lo que dije, pero la verdad es lo que pienso. Nosotros no tenemos ADN productivo. Cuando Menem llega de su provincia pequeña, la producción no era un tema interesante para... Tampoco lo era para Kirchner. Son provincias pequeñas, no son Santa Fe, no son Mendoza, no son la provincia de Buenos Aires. Y nos acostumbramos a no respetar al gran empresario, que ese tipo que llegó a ser gran empresario y que tiene 80 años y sigue siendo empresario, es por vocación. Y hay que acompañarlo, hay que estimularlo, hay que generarle condiciones. Lo mismo que al mediano y lo mismo que al pequeño. ¿Por qué no se generan viveros de empresa? Para que tengan un espacio común donde no tengan que pagar luz ni gas por un tiempo. ¿Por qué no se hace cadena con los pequeños productores? Vos ves a los productores agrícolas que están penando porque no tienen logística ni para guardar los productos, las verduras, por ejemplo, ni para venderlos. ¿Por qué esa cosa de no entender que la única alternativa es la producción? ¿Y ahí la solución por dónde pasa? ¿Bajar impuestos? ¿Reducir gastos? Por un montón de cosas. Primero el Ministerio de la Producción es muy simbólico. Tiene que haber un Ministerio de la Producción. Brasil tiene hasta un Ministerio de la... ¿Cómo se llama? De la producción agrícola familiar. Un Ministerio. Y a partir del Ministerio, políticas claras. No es solamente cómo le bajo los impuestos, sino cómo lo ayudo. Vamos a poner cualquier productor. Vamos a imaginar la miel. No sé cómo está la miel hoy, pero bueno. Hay un montón de productores de miel. Pero individualmente no pueden. ¿Por qué no nos juntamos a todos esos? Le damos una forma asociativa y los ayudamos a que puedan... Pero voy de vuelta a la pregunta. ¿Por qué no se hace? Porque no está en nuestra cultura la producción. Porque vivimos de la especulación. Pero ¿depende de los productores o depende de la clase política que gobierna? De la clase política. Y ha penetrado en la sociedad esto de bajar los brazos y no hacer lo que hacían nuestros abuelos, que venían con una mano atrás y otra adelante, y se ponían a fabricar fideos y se convertían en la fideera más importante del pueblo. Y el pueblo los reconocía. Es un conjunto de cosas la que pasa. Pero el Estado es el primero que tiene que ponerse a trabajar en este sentido. No es difícil. Si nosotros tenemos litio, ¿por qué en lugar de vender el litio no vendemos las baterías? El valor agregado. El valor agregado en todo. Vos ves Chile. Chile vive exportando salmón como loco. No tienen peces, no sé cómo llamarlo, en sus costas. Sin embargo... En las aguas de Chile no crece el salmón, sino que los crían. Los crían, pero son los primeros exportados. Ahora, nosotros tenemos una costa con millones y millones y millones. Se los llevan los chinos, se los llevan los japoneses. No estamos de... Lo mismo pasa con el cobre. Nosotros tenemos más cobre que Brasil. Pero ellos sacan cualquier cantidad de recursos económicos. Nosotros pasamos un poco por la situación social de la Argentina. Hablamos un poco también ahí de la política. Hablamos de la economía. Me gustaría también hablar de la justicia que tenemos acá, Nicolás, con la que hablamos del día. Recién hablábamos de los empresarios y de que hay que apoyar al empresario que quiere crecer. Y la vocación de un hombre que a los 80 años, si quiere, se puede retirar. Porque ya está hecho hace tiempo. Y una de las causas que fue ícono, por lo menos en el último año, fue la famosa causa de los cuadernos. Donde se probó que, al menos al día de hoy, hay probados 31 testimonios verídicos. De empresarios que terminaron arreglando con el gobierno anterior para poder producir, por decirlo de algún modo. Ahora, la causa madre de esa de los cuadernos era la causa de Río Turbio. De una declaración de la causa de Río Turbio se desprende que había una cadena de recaudación. Esa causa, el día de hoy, fue elevada a juicio. Y es otro juez, no es Bonadio, es Martínez de Giorgi. ¿Cuál es la situación? Al principio te hablaba de las instituciones. ¿Cuál es la situación institucional real de la Argentina y qué podemos esperar a futuro? Porque generalmente ya está probado que los países que más prosperan, independientemente de los signos políticos, son los que tienen instituciones fuertes. ¿Qué nos queda a nosotros? Bueno, recuperar las instituciones. Lo que pasa es que vivimos el día a día. Realmente nuestra justicia no funciona. Cuando la sociedad no cree en las instituciones, por algo es. No es porque sí. Y la credibilidad en la justicia es muy baja en la Argentina. Entonces cuando la sociedad no cree en los políticos, cuando no cree en la justicia, cuando no cree es porque algo está pasando. Pero ahí tenemos que mirar eso. Eso es como la base donde nos tenemos que parar. Y para eso nos tenemos que tornar todos creíbles. También ustedes los periodistas. Todos. Porque uno hoy ve, por ejemplo, canales que están abiertamente a favor de alguien y canales que están abiertamente a favor del otro sector. Y bueno, eso no puede ser. Pero entonces quiero decir, no se cree en la iglesia. Tenemos un problema con Bergoglio. ¿En qué creemos los argentinos? En un país que no tiene confianza en nada, es muy difícil que pueda abordar los temas que se resuelven en conjunto. El de la justicia, el de la economía, el de la educación, es muy difícil. Ahora, igualmente nosotros hablábamos recién en la venta, yo decía al principio que la Argentina es muy difícil de definirla en una sola vertiente. Justamente por esto. Tocamos varios temas, todos parecen ser motivo de crisis actual. Entonces uno, a la hora de querer enmendar algo, no sabe por dónde empezar. La economía es crítica. La situación social también. La justicia también. La política en algún punto también. Sin embargo, los argentinos creo que no perdimos la esperanza. En algún punto, en el 2015, se le quiso decir basta al kirchnerismo y votaron una alternativa diferente. Y ahora, después de los últimos dos años malos que tuvo Mauricio Macri y de los últimos cuatro años en los que mucha gente se vio decepcionada, también, aparentemente, por los resultados de las PASO, buscan otra alternativa que les dé un poco de esperanza. Pero en realidad, volverían, quiero hablar todo el potencial, quienes echamos en el 2015. Claro, es como vos lo decís, es tal cual vos lo decís. La gente votó una alternativa que lo sacara de esa etapa en la que veíamos que íbamos hacia un camino que no queríamos. Pero cuando yo voy por los barrios y hablo con la gente, la gente me dice, yo con Cristina tenía más plata en el bolsillo. Y no le puedo pedir que haga una interpretación demasiado elucubrada. No, entonces, bueno, tenía más plata en el bolsillo. El gas era muy barato, la luz era muy barata. ¿Y usted qué cree que vuelve Cristina en un potencial gobierno si gana Alberto Fernández en el 27 de octubre? Yo tengo mis dudas con respecto a eso. Yo conozco a Alberto, Alberto ha sido un hombre cercano a mi marido en la campaña del 2011. Pero yo no sé cuánta autonomía va a tener. No lo sé, porque cuando uno mira las listas y ve tanto a Cámpora en sectores, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, yo no sé, no sé, tampoco sé si verdaderamente, porque muchos dicen Cristina está cambiada, su hija está enferma. Bueno, para mí es una incógnita. Yo estoy en un espacio que no es ni Macri ni Alberto, y ustedes saben dónde estoy. Pero de ese espacio nadie habla, porque como ha tenido muy pocos votos, todos hablan de los dos competidores. Y se pierden, para mí, el hombre que más sabe de economía, por lo menos, para salir de esta situación. Y que, oh, es un hombre honesto. Que es Roberto de la Habana, ¿no? Sí, que no es poco decir en la Argentina de hoy, ¿no? Es un hombre honesto. Entonces, bueno, pero así estamos. Bueno, vamos a seguir conversando, ¿eh? Con Chiche Dualde. Quédense, estamos aquí en Hoy nos toca a la noche, conversando todos los temas con Chiche Dualde aquí, en el Canal de la Ciudad. Estamos conversando con Chiche Dualde. En el corte también estamos analizando un montón de cosas, no queremos desperdiciar minutos. Y voy a pedirte, Chiche, diferentes definiciones cortitas sobre algunos políticos que te voy mencionando. Sí, dale. Y bueno, de Mauricio Macri, ¿alguna conclusión hay que sacar? No, no. ¿No? No me gusta. ¿Se arrepintió de votarlo? No, porque las cosas suceden en un momento determinado por algo. Pero después los resultados... Están a la vista. No puede ser que uno, porque votó de esta manera, después diga, ¡ay, qué arrepentida estoy! No, voté porque en ese momento creí. Ahora, bueno. Bueno, y hablemos de Lavania, que usted está en su espacio político, que dijo recién que era un hombre honesto. ¿Qué pasa si en el hipotético caso de un gobierno de Alberto Fernández lo llama a Lavania como ministro de Economía? ¿Usted qué cree? No, no lo sé. No sé lo que haría Roberto, no, no tengo idea. Pero para usted tendría que aceptar, ¿no? No, depende de qué equipo económico pueda armar Alberto, que hay personas muy interesantes que pueden formar parte. No sé si Roberto Lavania va a querer, pero no es un tema mío. Lo que me acuerdo, sí, cómo surgió esto de Lavania. Fue un día cuando Sergio Berestey, cenando en las oficinas de mi marido, nos dijo, que ustedes tienen el signo negro y no lo saben. Y, bueno, ¿cómo? Sí, porque cuando yo pregunto en las encuestas, en la época de verano, cuando no hacemos encuestas de otro tipo, ¿cuál es el perfil o en su imaginación cómo debería ser un candidato a presidente coincide con Roberto Lavania? Y ahí nos pusimos a trabajar en la tarea de convencerlo primero. Y, bueno, después aceptó. ¿Y quién lo convenció? ¿Usted o su marido? No, mi marido y otros más que fueron entendiendo que era un hombre necesario para este momento. Y después pasó lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Se durmió? Lavania, que no terminó nunca de... No, 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 no se durmió. Solamente a mi criterio, ¿no? Fue un error no haber ido a las PASO, porque él hubiera ganado las PASO y se hubiera potenciado y se hubiera visibilizado su figura, para mí tan importante en este momento de la Argentina. Pero bueno... El tema es que los gobernadores, cuando Cristina hace la jugada, se fueron. Y esta tercera vía se quedó con ustedes, prácticamente. Claro. Pero bueno, yo sigo recorriendo los canales donde me invitan hablando de Roberto Lavaña, porque verdaderamente creo en él. Y no puedo estar en otro espacio. Si no, me voy a mi casa. Hablábamos en el corte recién sobre la crisis de representación. ¿Cómo era lo que planteabas? Claro. Hablábamos fuera del aire con Chiche también. El problema, digamos, que unifica, o el hilo conductor de todos los problemas que tiene la Argentina, ¿es el tema del liderazgo y la crisis del liderazgo? Sí, claro. No tenemos líderes. En ningún aspecto tenemos líderes. Y somos un país que todavía, como no tiene, no es un país fuerte, sólido, con instituciones y demás, sigue buscando la conducción de alguien con mano férrea, que le inspire confianza, que le dé seguridad. El mesías, el salvador. Paternalista. Todavía no hemos salido de eso. Dirigentes paternalistas. Recién en el bloque anterior, usted marcaba que entre Alberto y Cristina había que ver cómo iba a ser el juego de poder. Ahora, cuando uno agarra y ve el armado completo que lleva al frente de todos, se encuentran varios Caciques juntos, ¿no? O sea, Sergio Massa venía jugando solo desde el 2013 y se suma. Cristina en su rol de vicepresidente. Alberto, uno baja provincia, se encuentra Cacique, Cacique, Cacique. Y el peronismo históricamente no ha aceptado dos cabezas en un mismo periodo. Primero yo, Caciques no, no los veo Caciques. A Cristina sí. A Sergio Massa no. No, no. Sergio es un muchacho joven con mucho futuro en la política. Para mí, o sea, yo tratando de ponerme en su lugar, ¿qué hubiera hecho yo si tengo un 13% de argentinos que me votan? Yo por ese 13% en el que hay intendentes, puede haber algún gobernador, yo me presento. Aunque pierda, me presento. Por ellos me presento. Sergio privilegió no desaparecer de la política. Porque eso le hubiera costado desaparecer. ¿Pero no pasó como a un tercer plano? No. Quedó en un muy buen lugar, expectante. Va a entrar como diputado. Y por ahí, me imagino yo, rearmar a su... Pero bajó de pretensiones presidenciales a una diputación. Pero no desaparece. De la otra manera hubiera desaparecido. ¿Y usted cree que dentro del Congreso, perdón, Massa va a seguir como alineado con el frente de todos? No, yo tengo mis dudas. Yo creo que él va a volver a rearmar su sector. Pero eso se me ocurre, ¿eh? No tengo ninguna información. ¿Y Pichetto va a desaparecer? ¿Se equivocó? ¿Qué pasó ahí? Y Pichetto me parece que va a ser más difícil, al menos que Alberto lo lleve en algún cargo importante, si gana Alberto. Que todavía yo diría que nada está definido, ¿no? Porque no podemos... Por más que la diferencia es muy grande, si Alberto baja de 45 y la diferencia se achica menos de 10, no sé. La Argentina es una caja de sorpresas. Vamos a aprovechar que está con nosotros también para hacer un poco de historia, para entender un poco algunas cosas de nuestro país en la que se vio usted casi como protagonista. ¿Cómo fueron esos días en los que su marido asumió en una Argentina devastada, de una crisis del 2001-2002 tremenda que parecía que no se iba a resolver? Hay muchos mitos ahí y, bueno, ya que me preguntás me gustaría aclarar. Bueno, cuando se va de la Rúa, después de lo que sucede, se instaló como que Eduardo Dualde, entre otros, había querido voltearlo. Y mi marido es un hombre que se cansó de hablar, junto con Alfonsín. Iban los dos a verlo a de la Rúa para decirles que había que salir de la convertibilidad, que el aterrizaje suave ya era muy difícil, pero que estaban dispuestos a ir con él en el avión si entendía que había que salir de la convertibilidad. En la Rúa no... Bueno, en esos días lo nombra Cavallo Ministro de Economía. Y cuando se va de la Rúa, para nosotros como familia y para mi marido en particular, fue un alivio que subiera Rodríguez Sá. Mi marido siempre creyó que la provincia de San Luis es una provincia muy bien gobernada, que aprovecharon muy bien las oportunidades que le brindó en aquel momento la Nación y que realmente hizo muy buena gestión Alberto. Así que se quedó tranquilo, pero a la semana pasó lo que pasó. Y yo me acuerdo que estaba en casa cuando me llama Rucaufo para decirme que había renunciado, que se iba a renunciar Alberto. Mi marido estaba jugando en la casa de unos amigos a las cartas y lo llamo. Y ahí empieza a llamar a Alfonsín. Y yo recuerdo que en esas conversaciones, esa noche con Alfonsín, que ya estábamos muy cerca de la fiesta, ya eran 30, 31, no me acuerdo. Alfonsín muy enojado, porque era un gallego que se enojaba mucho, pero que yo lo respeté y lo quise muchísimo. Le dijo, Dualde tiene que asumir, porque si no va a ser responsable. Y se corrigió y dijo, vamos a ser responsable de una masacre en la Argentina. Yo no recuerdo haber escuchado las conversaciones de Dualde y Alfonsín en todo esto. Y me gustaría que me amplíe, porque bueno, Dualde es una persona del peronismo, siempre lo fue muy fuerte y muy armador del Partido Justicialista. Y Alfonsín, bueno, sin dudas, la cara visible más importante prácticamente del radicalismo. Tenían mucho contacto. ¿Cómo eran esas conversaciones? El primer contacto fue cuando mi marido, siendo intendente por el año 83, vinieron a ver la gente del ejército para decirle que los zurdos, que eran los radicales, había que ponerle límites. Les voy a mandar los libros, porque él escribió todo eso. Y entonces mi marido le dijo, el presidente de mi boca va a saber lo que usted vino a decirme. Y al otro día fue y lo conoció, Alfonsín. Y a partir de ahí entablaron una relación muy linda. Cuando mi marido llega a la gobernación, le pide al doctor Alfonsín que todos los organismos de control, todos, todos, los manejara la oposición. ¿Quién es? Entonces era el radicalismo, no había tantos partidos. Y así fue. Y después cuando llega a la nación, ya era una relación mucho más cercana, es que lo llama y le dice, tiene que hacerse cargo. Y entonces mi marido le dice, como condición le pone, necesito tres ministros suyos. No sé si eran las nueve de la noche, qué sé yo. Y lo llama y le dice, conseguí dos. Que eran Vanossi, hija de una arena. Vanossi había terminado de llegar a Pinamar, no había desarmado las valijas, se tuvo que volver. Fueron dos grandes ministros. Y Alfonsín estuvo permanentemente al lado, acompañándolo con las votaciones, porque lo que necesitaba mi marido en ese momento era que las leyes que llegaran al Congreso salieran por consenso. Para eso necesitaba tener mayoría en el Congreso. Y eso lo aportó Alfonsín. Ahora, usted bueno, aclaró esto del mito, que es verdad, ¿no? Claro, claro, se dicen tantas cosas. Y del radicalismo, ¿no? Se dicen tantas porquerías. Ahora, la realidad es que los únicos que llegan al fin del mandato es el peronismo, ¿no? Porque hubo gobiernos... Ahora va a llegar Macri al final del mandato. Y se va a terminar el mito. En el 89, qué vieja que soy. No, no diga eso, chico. Yo nací en el 89. La pregunta se la puedo reformular. No, 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 está bien. ¿Sólo puede gobernar el peronismo? No, no, no. Quiero aclarar lo del 89. Habían sido las elecciones. Y quedaban muchos meses para la entrega. Y como la economía estaba en una situación terrible, es un acuerdo el que hacen Mene y Alfonsín y entrega el mandato. Bueno, podía haberse quedado hasta el final, pero convenía en ese momento como dar aire puro a la situación. No fue que lo sacaron, no fue nada de eso. Bueno, de la Rúa fue una esperanza para todos. A mí me toca perder con Graciela Fernández Meijide, de la que hoy me siento amiga. Porque había una esperanza muy grande puesta en la alianza. Se desvaneció. Se va Chacho Álvarez. Y es un error terrible el que comete porque lo deja solo. Con la renuncia de Chacho se empezó a desmoronar todo. Claro, porque si no hubiera sido Chacho el presidente, si es que de la Rúa se va. Hablando de mitos de ese periodo, puntualmente, ya estamos año 2002. Uno de los grandes mitos es que el trabajo sucio económico lo hizo Remes Lennikov y que Roberto Lavagna asumió con la tarea sucia, digamos, entre comillas, mal llamada el trabajo sucio, hecho por Rodríguez Sá al defaultear la deuda y Remes Lennikov con la tarea de la devaluación. Con ese punto de vista, con ese mito, se dibuja un poco en la maña. El tema del default para mí fue un error que aplaudió todos los argentinos. El Congreso de pie lo aplaudía. Ciertamente, Remes Lennikov hizo un trabajo impresionante. Y yo cada tanto escucho que pasan el que... ¿Cómo era el tema de los dólares? El que... El que depositó dólares reciben. El que depositó dólares reciben. Y, claro, mi esposo se encuentra de un día para otro teniendo que ser presidente de la nación. Entonces, bueno, arman el discurso. Esa noche, mientras que estábamos compartiendo con la familia, él se iba, estaba en su lugar haciendo el discurso porque al otro día había que asumir. Y Remes le dice en un momento, al otro día o a los dos días, no me acuerdo cuándo fue, le dice, no hay dólares. No hay. No hay dólares. No había dólares. Esa es la diferencia con este momento. No había dólares. Entonces, mi marido dice, bueno, yo tengo que salir a decirlo. Si se buscan en los archivos, van a encontrar cuando él reconoce públicamente que se había equivocado y que no había dólares. Y todo el equipo le decía, no lo digas porque se va a armar una hecatombe. No, pero yo tengo que decirlo porque Macanés mentí sin saber que estaba mintiendo. Y nadie rescata el hecho de que él haya salido en los medios diciendo, me equivoqué. Se quedaron con el que depositó dólares recibida dólares. ¿Usted cree que la historia es injusta con su marido? Porque incluso los Kirchner nunca le reconocieron nada. Se atribuyen ellos la salida de la crisis a partir de Néstor y lo descalificaron. Y vamos a llegar al punto de Néstor. Siempre se adelanta, Gisela. Bueno, cuando Kirchner, ¿se acuerdan que cuando iba a asumir Kirchner decían que iba a ser el chirolita de Dualde? Como hoy decimos que Alberto puede ser el chirolita de lo mismo. Bueno, pero Kirchner mostró que era un hombre de personalidad. Y mi marido no se metió, nunca se metió. Nos fuimos ese mismo día. Cuando él asumió, terminó de asumir y nos fuimos con Lula para Brasil. Estuvimos como un mes fuera. Pero el día que asumió Kirchner, yo me di cuenta hacia dónde íbamos. Porque, volviendo al tema de las instituciones, ¿no? Mientras que mi marido le estaba pasando la banda a Néstor Kirchner, a mi familia que estaba en el palco, mis hijos, mi hermano, mis cuñadas, los estaban echando del palco. ¿Quiénes los echaban? Los estaban sacando a todos. Por supuesto que no se dejaron sacar y se quedaron en el palco. Yo estaba abajo, estaba donde se sientan los gobernadores. Así que cuando me reencuentro con mi familia, veo que estaban todos muy disgustados, muy amargados por lo que había pasado. Ahí dije, mmm, ¿qué pasa? Y después, en el 2005, cuando Cristina decide ir como senadora por la provincia de Buenos Aires, que legítimamente podía hacerlo porque nació en la provincia de Buenos Aires, iba por el Frente para la Victoria, por el Partido Justicialista no iba nadie. Y yo decidí presentarme. Entonces, ahí empieza una campaña muy sucia. ¿Vos a calificarla de portadora de apellido y de El Padrino a su querido? Claro, portadora de apellido, pero después cuando vos ibas por la ruta, por cualquier lado, el Cristina Kirchner se escribía con K. Y después pasó a ser Cristina Fernández de Kirchner. Empezó a usar el apellido. O sea, yo lo que no admito son esas contradicciones, ¿no? Que tienen que ver con convicciones. Si vos no querés llevar el apellido de tu marido, no lo lleves. No lo lleves nunca. No, bancátela. A mí nunca me molestó. ¿Más a eso se sintieron decepcionados por los Kirchner? No, esas cosas te muestran lo miserable que pueden ser las personas cuando llegan a determinados lugares de poder. Tanto un presidente como un empleado de banco que de pronto llegó a jefe de lo que fuera. El ser humano es así. Y en política evidentemente es más fuerte. Y, bueno, después cuando el rumor se instala, cuando la mentira se instala, es muy difícil, muy difícil revertirlo. Bueno, una pequeña pregunta antes de irnos al corte que me mata la producción. Es un hecho histórico también que quizás yo como santafesino lo quiero compartir, pero Reutemann iba a ser el candidato. Sí. ¿Usted sabe por qué dijo que no? Bueno, él hablaba poco, ¿viste? Cuando venía a la Quinta de Olivos, yo le decía, pero tenés que aceptar, te compramos, en chiste le decía, te compramos un tractor, cortás el pasto acá. Yo quería que fuera el candidato porque me parecía que era un hombre que podía hacer una tarea muy importante. Y después escuchándolo en algunas notas periodísticas, él decía que el péndulo iba para otro lado, no sé qué quería decir. No aceptó. No aceptó Solán, no aceptaron varios. Bueno, esta es la historia. Claro. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros analizando la actualidad y también la historia de nuestro país. Le voy a mandar los libros para que el libro Don Raúl, Historia de un demócrata, para que conozcan la relación. Bueno, cómo no, muchas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos. Gracias. 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 Gracias.